Música Tenemos varias opciones para ofrecerle, bueno, respecto a la parte de lo que es Cuyo, tenemos salidas a Mendoza, vamos a tener varias salidas de 4 y de 5 noches, desde el Trébul, en Busse Mi Cama, con servicio de bordo de coordinación, paquetes de, bueno, como decía, 4 o 5 noches, con desayuno, también se puede incluir el servicio de media pensión. En cuanto a lo que es excursiones incluidas, se hace un city tour por la ciudad, recorriendo, bueno, el parque de San Martín, Cerro La Gloria, entre otros, y visitando una de las tantas bodegas que tenemos en Mendoza. Es una linda opción también para recorrer toda la parte de Alta Montaña, pasando por Penitentes, el centro de esquí, Puente del Inca y llegando hasta Las Cuevas, es una linda opción para hacerlo. Y bueno, tenemos varias opciones, les comento que para la salida del 5 y del 4 de Julio, es de 5 noches, y el precio desde 2.949 pesos, y la salida del 10 y 19 de Julio es por 4 noches, desde 2.609 pesos. Esto, bueno, se puede abonar con Express Car en 6 cuotas sin interés. Mendoza, una muy buena opción para el invierno, ¿no? Muy bonita. Muy bonita, aparte, bueno, aprovechar para conocer la nieve, disfrutar de la nieve en Penitentes. Tenemos gente que ha ido ahora en junio y, bueno, ya se ha encontrado con bastante nieve, pudo disfrutar, así que, bueno, es una muy linda opción para disfrutar y un clásico en vacaciones de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!